La verdad que es un partido complicado donde tuvimos la oportunidad de poder convertir en el penal y bueno, la desperdicié lamentablemente, pero hay que seguir trabajando. El equipo en este partido mostró una cara totalmente distinta a lo que fue la anterior, así que hay que seguir trabajando y aprovecharemos esta semana para hacerlo. Agradecerle por ese gesto, obviamente para uno el hecho de poder convertir y darle más confianza a uno, obviamente le sirve al equipo, en este caso no se me pudo dar, pero bueno, obviamente agradecido por el gesto, después de todos mis compañeros que fueron ahí a darme aliento y bueno, no queda más que seguir trabajando.